Sé que la surrealidad de todo esto está probablemente creciendo ahora mismo con vosotros pensando que lo estoy viendo ahora mismo y que está muerto, ¿sabes? Además tengo una lista de reproducción de casos de dos partes que son bastante largos y entonces decido simplemente dividirlos y les voy a dejar también la lista de reproducción ahí. Si no vieron la primera parte les recomiendo ver eso primero porque de otra forma creo que no van a entender mucho de lo que está pasando. Quizás estoy haciendo algo contraproducente al realizar estos videos. Es decir, no quiero que otras personas lleguen a pensar como Randy y bueno, en gran parte lo que me mantiene haciendo videos de casos es el advertir. El poder dar a conocer para que no se repitan estos hechos, para poder intentar evitarlos. En este caso justamente podría ocurrir lo contrario como pasó con Columbine. Mucha gente, incluida Randy, se sintió inspirada por estas dos personas. Querían hacer lo mismo que ellos, querían documentar las cosas e iniciar un tiroteo que los dejará en las noticias. Por eso quiero que entiendan que aunque no sabemos bien qué, Randy tenía un problema que debía ser tratado. Lo que creía, por más coherente que suene cuando habla, no es verdad. De hecho, quiero que presten atención más tarde a lo que él planeaba que iba a pasar y lo que terminó ocurriendo. También noté que había gente mostrando empatía hacia Randy. Lo entiendo, también estamos hablando mucho de su vida, pero en esta parte van a ver que definitivamente era una persona horrible dentro de todo. Además de que quiero que recuerden que para cuando esto ocurre él tenía 24 años. Y si necesitaba ayuda, podía ir a obtenerla tranquilamente. También tenía un trabajo. No es que no tenía forma de pedir ayuda. A lo que voy es, intenten no sentirse tan mal por él. Porque la realidad es que hizo algo terrible y tenía claramente la opción de no hacer eso. Pero eligió hacerlo. Dicho esto, entonces, de vuelta ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Así como también el video que les mencioné antes de la primera parte. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. El Twitter de Randy termina el 8 de junio del 2017. Es decir, el día de los hechos por la madrugada. Lo último que subió el Twitter del EGS fueron tres archivos. Que por supuesto ahora no están disponibles porque Mediafire suspendió la cuenta. Estos tres archivos eran su diario, las cintas de suicidio. Y un tercer archivo sin nombre que en realidad contenía todo su trabajo anterior. Todo lo que hizo alrededor de los años que estuvo en YouTube e incluso cosas inéditas. Por supuesto en internet nada realmente desaparece. Así que se pueden encontrar todavía todas estas cosas. Si las buscan y quieren encontrarlas están todavía ahí. Como les decía antes, Randy tenía una obsesión con la masacre de Columbine. Dicho evento tuvo lugar en Columbine, Colorado el 20 de abril de 1999 en la secundaria del mismo nombre. Los dos perpetradores del ataque fueron Eric Harris de 18 años y Dylan Klebold de 17. Quienes mataron a 13 personas para después quitarse la vida a ellos. El objetivo era simplemente matar a la mayor cantidad de personas que pudieran. Randy estaba al tanto del evento antes de obsesionarse con él. Y recuerda haber visto una versión parodiada en un episodio de American Horror Story Murder House. Un capítulo bastante conocido de la serie que creo que impresionó a mucha gente. También recordaba haber oído al respecto en la escuela cada vez que se mencionaban grandes desastres. A medida que Randy exploraba la historia se iba conectando cada vez más con estos criminales. Ya que sentía que tenía un odio similar por el mundo después de leer el diario de Eric Harris. Randy al igual que Eric terminó haciendo su propio diario. En donde contaba todo lo que pensaba con respecto a matar gente y al mundo podrido en el que desea vivir. Randy explica que lo analizó mucho mientras veía varios documentales. Y aprendía que funcionaba y que no en la coordinación de un ataque como ese. Le fascinaba el poder planear algo similar. Randy creía firmemente que los dos en realidad habían sido víctimas y le pareció que los entendía. De todas formas, él no ocultaba su fijación por la masacre de Columbine. El mayor problema es que a nadie parecía alarmar que se obsesionara tanto con el tema. Aunque también creo que el problema venía del hecho de que no tenía mucha gente cercana que conociera el tema de la misma forma que él. Mientras se inspiraba mucho en lo que hacían los asesinos, Randy comenzó a adoptar hábitos similares. Es así de hecho que comenzó a escribir su propio diario, envolver con cinta adhesiva las empuñaduras de sus escopetas. Incluso llegó a imprimir sus propias remeras de Natural Selection o Selección Natural que llevaba Eric Harris. Eric Harris y Randy eran grandes seguidores del concepto de Selección Natural, del más fuerte, del que básicamente puede escapar de las balas, se salva. Bueno, que en general no era una creencia muy noble, pero ¿para qué voy a hablar de eso en este tipo de casos? En realidad el hecho de que Randy imprimiera estas remeras representaba el gran fanatismo que tenía por ellos en la masacre de Columbine. Pero nadie parecía saberlo, aunque era una referencia directa al ataque en Columbine y una advertencia más grande que una casa si alguien llegaba a anotarlo. Finalmente hizo su propia remera con el mensaje que daba en sus animaciones. Una remera blanca con mangas negras y las palabras It's our time to rise o Es nuestro momento de levantarnos en ella. Randy decía que hubiese deseado conocer a estos muchachos en vida y los tenía como héroes. Ahora, en realidad, aunque en su círculo cercano no hubiera gente como él, en internet hay de todo. Dicho esto, Randy llegó a conocer un foro lleno de personas que discutían los eventos de Columbine casi con la misma fascinación que él. No solo hablaban de eso, sino que también de tiroteos en general. En este foro, Randy también habló sobre la posibilidad de una película que describiera con precisión los eventos del tiroteo. Él ya había visto todo lo que podía ver al respecto, además de la película No estoy avergonzada. Un filme desde la perspectiva de Rachel Joyce Scott, una cristiana devota y la primera víctima fatal del tiroteo de Columbine. En realidad, se dice que predijo su muerte porque, según lo que afirmaba antes de los hechos, ella no podía ver su futuro y decía que moriría joven, en el sentido de que no se podía percibir teniendo una vida más allá de la secundaria. En realidad, la película no fue muy bien recibida. Era básicamente propaganda cristiana, que tampoco hacía un buen trabajo describiendo la situación por sus inexactitudes históricas. Además de que, como muchos medios de ese entonces, culpaba a los videojuegos por la masacre, por ser demasiado violentos. Sin embargo, Randy se sentía como ella y eso es lo que le había gustado de la película. Él tampoco podía verse a futuro y creía que moriría joven. No podía verse a él mismo estudiando en la universidad para trabajar más tarde, porque no pensaba que fuera a estar ahí mucho tiempo más. En muchos de sus videos y entradas de diario, Randy idolatra a estos asesinos y hace varios comentarios sobre su deseo de matar a tantas personas como sea posible antes de su muerte. Intenta justificar esto afirmando que Ember le dijo que lo hiciera por el escuadrón. Es decir, que con esto quería, en cierta forma, apaciguarla. También afirmó relacionarse con la vida escolar de los asesinos, a pesar de que nunca fue intimidado de la misma manera que ellos. Es decir, nunca tuvo la misma cantidad de bullying que ellos. Sí dije que lo molestaban en la escuela y, bueno, como muchos adolescentes en Estados Unidos, la pasaba mal. Pero era más que nada bromas lo que le hacían, en lugar de bullying violento. Y claro está que depende de cada persona cómo se lo tome, pero hay una buena diferencia entre lo que les pasaba a ellos y lo que le pasaba a él, por lo que Randy mismo contaba. Randy también contaba que cada vez que entraba en una biblioteca recordaba el tiroteo de Columbine y se reía a la vez que contaba acerca de su deseo de comenzar a dispararle a la gente. Randy afirmó entonces que siempre le encantó la historia detrás de la masacre de Columbine High School y que estaba activamente buscando la forma de encontrar las cintas del sótano. Es decir, las cintas que Eric y Dylan grabaron con toda la planeación y que le trajo tanta fama al caso. Las que están ocultas justamente por lo que en sí el caso causó en la gente. Es decir, no se pueden encontrar estas cintas. Más allá de eso, también vio todos los documentales que pudo al respecto, junto con leerse todo el material disponible acerca de la masacre de Columbine. De hecho, también dentro de su fanatismo creó una imagen animada del suicidio de Eric y Dylan que después publicó en sus redes sociales como DeviantArt y Twitter. Randy desarrolló una fascinación muy morbosa con imágenes sangrientas de cuerpos, cosa que será muy evidente y frecuente en su último video, el de la Westboro High Massacre. En total hay 14 videos de las cintas de suicidio de Randy. Él grabó los últimos momentos antes de su muerte, lo subió y ahora están listas ocultas de YouTube. Todo esto aparte del diario que escribió de 240 páginas. Diría que la culminación de su delirio se puede ver en la primera página del diario, donde escribió No me arrepiento de lo que pueda hacer o de lo que he hecho. Soy quien soy y ninguna mierda humana puede quitarme eso. Soy un recluta del EGS. Ustedes son humanos inútiles. Algún día verán las cosas a mi manera, especialmente cuando nuestro escuadrón fantasma invada su patético planeta pútrido y se conviertan en nuestros esclavos por el resto de sus vidas. No voy a parar, no voy a cambiar, no me acobardaré. Lucharé por el grupo y haré lo que me he propuesto. Soy el jodido Andrew Blaze. Randy tenía varios videos manejando. Este era otro lugar donde se sentía libre de hablar de sí mismo y de las cosas que le sucedían. Randy habla en estos videos sobre su depresión y su trabajo. Él comenta que ya no tiene el impulso para trabajar en las animaciones y que por eso iba a contratar animadores para el último video de su canal que sería el de Westboro High Massacre. Su amiga, colaboradora o conocida de internet, Laura, una persona que lo ayudaba pero sin saber que Randy podría llegar a tales extremos como vamos a ver en un rato, trató de sugerir personas que podrían trabajar pero no tuvo éxito. Laura había hecho trabajos en voz en las animaciones de Randy y era la voz principal de Rachel Shadows y la segunda voz de Mackenzie West. Randy le habló acerca de su preocupación de que el video sea denunciado y se preguntaba si alguien lo vería. Además recordaba la vez en que le mostró este contenido de EGS a una compañera de trabajo llamada Victoria. Digamos que no tuvo mucho éxito en ese sentido. En estos videos, hablando a la cámara, en su mayoría expresa sus sentimientos y se queja de todo lo que no le gusta, desde el estrés de la vida cotidiana hasta las cosas más pequeñas, como tener un dedo torcido. Randy explica parte del significado de las fotos en el set digital que publicaría más tarde, que en su mayoría fueron tomadas durante sus vacaciones en Texas y Nueva York. También explica cómo sus tendencias suicidas lo siguieron a lo largo de su vida, básicamente casi toda su vida. También comienza un discurso bastante largo acerca de cómo le molestaba su base de fans o lo que pasó con sus fans. Menciona algunos conflictos que tuvo con amigas y un joven que le dijo que era gay, mientras le preguntaba por qué Randy parecía ser tan homofóbico. Randy todavía amaba y apreciaba a su base de fans, pero se quejaba de que nadie se acercaba a él, a menos de que fuera por un gran anuncio. Digamos que, aparte de homofóbico, también la habían llamado racista, xenófobo, y es que era todas esas cosas, y de hecho él llega a admitirlo. Él estaba muy disgustado por las minorías, digamos. Les voy a leer el final de su carta de suicidio ahora, porque en realidad me parece bastante importante que vean qué es lo que creía hasta los últimos momentos de su vida. Esa fue también la época en que cambié mi nombre. Ya no era Randy Starr, era Andrew Blaze. Sabía muy bien que nadie podría encontrar mis redes sociales si usaba un nombre diferente. Y más tarde me di cuenta de que Andrew Blaze era, de hecho, mi nombre espiritual. Al menos estoy un 85% seguro. Podría ser Rachel o Raquel. Algo. Pero Andrew Blaze hizo click. Todo lo que vieron publicado en mis redes sociales, en las cuentas EGS, fue 100% auténtico y real. Si dije que quería matar gente, lo decía en serio. Si dijera que quería ver a la gente dormir mientras acechaban las sombras de sus paredes, lo decía en serio. Lo que sea, lo dije en serio. Todos en la Tierra están aquí en una misión, ya sea que te des cuenta o no. No somos una simulación, no somos falsos, estamos aquí para lograr algo. Debes darte cuenta y recordar que no estoy desapareciendo por completo de la existencia. Mi alma seguirá viviendo. Simplemente no estará en este planeta. Al menos no visualmente. Voy a hacer todo lo posible para volver en mi forma de fantasma. Siento que todavía tengo más cosas que lograr en este planeta después de mi muerte. No a diario, sino cosas sutiles para los vivos. Creo firmemente en una guerra eterna y estoy listo para entrenar para ella. El EGS es mi hogar y no puedo esperar para volver a él. A todos los fanáticos que han creído en mí y se han mantenido a mi lado en las buenas y en las malas, gracias. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es la carpeta Andrew Blaze Suicide Tapes. Descarguen esas cosas mientras puedan porque no se sabe qué podría desaparecer después de esta noche. Es por eso que subí todo aquí. Guarden todo mientras puedan. Diarios, cintas de suicidio, videos de EGS, etc. Literalmente documenté los últimos meses y días de mi vida y merece ser visto. Gracias a todos, veré a algunos de ustedes pronto. Andrew Blaze Una carta similar recibió Laura Feberti, la chica que ayudaba a Randy con los videos haciendo de voz femenina de algunas fantasmas. La misma chica que les comenté antes. Poco antes de cometer el crimen, él le escribió y mandó un texto acerca de lo que estaba por hacer. Y decía, Lamento decirte que para cuando leas esto estaré muerto. Lo siento mucho. La nota no dice que Randy quisiera matar a nadie más. Ella, de hecho, después le comentó a la prensa si hubiera tenido la más mínima idea de lo que iba a hacer, se lo habría contado a la policía. Nunca habría tomado parte en esto. Es simplemente increíble como lo que pasó. Además, este mail que ella recibió fue durante la noche. Ya estaba dormida y, por lo tanto, no pudo darse cuenta de lo que Randy estaba por hacer. Para cuando la leyó, en efecto, como Randy había predicho, él ya estaba muerto. Para este punto, Randy había pasado a ser Andrew. Era el nombre con el que más se refería y, como vieron en Twitter, también hacía que sus personajes se refirieran a su persona en femenino. Mis objetivos son extremos, pero uno de ellos es imprescindible. Quiero formar un culto suicida. Si sucede después de mi muerte, que así sea, pero quiero que la gente difunda EGS por todo el mundo y cometa suicidios masivos, sacrificando sus vidas por el escuadrón. Algo me dice que al menos un humano se quitará la vida al ver EGS y los padres causarán un alboroto nacional por eso. Todo por mí. Y solo diré, ¿qué quieres que haga al respecto? Y eso es todo. Malditos humanos siempre buscando culpar a alguien. Vigilen mejor a sus hijos. Randy quería ser reconocido como los perpetradores de la masacre de Columbine. Esto no es un secreto. Y si bien fue noticia, no es que sea uno de los hechos más recordados en la historia de los tiroteos. Más teniendo en cuenta el número de víctimas, no por darles menos importancia. Varias veces antes de hablar concretamente acerca de lo que iba a hacer en la tienda donde trabajaba, él hablaba acerca de masacre, de sufrimiento masivo, y terminó realizando un plan a menor escala, que si bien tuvo, lamentablemente, víctimas fatales, no iba a tener la misma relevancia en los medios que la masacre de Columbine. Lo que sí logró quizá fue un mini fandom. Algunas personas haciéndole fanart, e incluso, si lo buscan en internet, tiene una de esas páginas wiki en la cual explican el EGS, los personajes que Randy creó, su historia, le dan algunas cualidades. En sí logró que tal vez algunas personas lo siguieran y lo recordaran, pero nada parecido tal vez a lo que causaron otras masacres. Igual si buscan, no hay solamente fanarts, o sea, dibujos en internet, sino que también hay alguna que otra cuenta idealizándolo. Pero eso pasa siempre, en todos los casos, en todo el mundo. En definitiva, no se habla de una masacre en el West Supermarket, como se habla de la de Columbine. Tampoco vi que hasta ahora alguien se haya quitado la vida teniendo las mismas ideas que él. Así que por ahora, su plan no se concretó de la forma en la que él quería. Randy creía que no viviría demasiado, y por eso no veía objetivo en hacer absolutamente nada más que planear su propia muerte. En una vocación en particular, durante julio del 2014, Randy finalmente quiebra la relación con su padre cuando éste lo sacó a comer a un bar de la ciudad. Randy simplemente pensó que era un buen gesto de su padre, que su padre quería conectar, que quería hablar un rato. Hasta que su padre comenzó a hablar, muy casualmente, sobre buscar trabajo. Y la conversación se convirtió rápidamente en una fuerte discusión. Randy estaba enojado y avergonzado a la vez. Afirmó que quería dispararle a su padre, pero que quería perdonarlo para que pudiera vivir con la culpa. Que es justamente por lo que creo que no los mató a ellos antes de irse al supermercado. Porque tranquilamente, podría haberlo planeado para hacer eso. En lugar de hacer tal cosa, y de esperar el momento perfecto para matarlos y después concluir con el ataque, los dejó vivos, para que sufrieran todo lo que vino después. Y mi padre, era como hablar con un mentor, o un high school counselor, o un boss, y no era así. Porque él se veía como un niño niño, o un adulto como yo ahora. Y él se veía como un niño niño, que me hacía en la dirección para mi vida, y me quedaba de la casa, y me quedaba en un trabajo, y todo esto. Y en el año 2012, en un par de años, me hubiera quedado. Y yo no sabía cuántos años, me hubiera quedado. It just slowly started to decline from the comedy and go into the darker stuff. 2013 was when it just took off. So yeah, I got that my dad wanted me to be successful, but I just was never meant to be on this earth longer than 20 some years. That's how it was written up, that's just how it is. Tough shit. It really doesn't matter what I do, you know. Sure, I can get a job, but for what purpose? You know, in a couple years I'll be dead. My first year of college was all general studies classes. I went to Luzerne County Community College to save money, and I just took my general core classes there for a year. I used that as an excuse to be like, all right, well, by the end of that I should know what I'm going to do. The general idea was take my core classes there and then transfer it to a university like Bloomsburg University or Misericordia to take my major classes. And all the while I'm thinking, I'm going to be dead in a few years. I don't necessarily have to use the degree for anything. It just made the most sense. It was close to home, you know. It was like a 20-minute drive. It was shooting stuff on video and writing scripts and all this and stuff that I was good at and that I was familiar with. So I took the broadcast program. Escribió esto acerca de sus padres. Quiero que sufran. Quiero que mi papá sufra. Mi mamá sufrirá un poco por traerme a este puto mundo. Pero mi papá sufrirá más que nadie. El mensaje es algunas veces contradictorio a través de los diferentes videos que grabó, porque básicamente detestaba a su padre, no tanto a su madre o a su hermano. Mientras que definitivamente no parecía quererlos la mayor parte del tiempo, algunas veces parecía lo contrario. Como que a veces no parecía odiarlos. Era un poco cambiante. Pero la mayoría del tiempo sí que decía que no se llevaba para nada bien con su familia y que no lo conocían. De todas formas, no voy a quedarme acá a hablar acerca de cambios como si fuese algo raro en Randy, ya que estaba constantemente cambiando de emociones. El único constante que quedaba en cada video era que no quería vivir. En realidad, lo más preocupante es cómo habla acerca de lo poco que su familia sabe sobre su canal o lo que hace todo el día con la cámara. Es decir, que su familia realmente no sabía acerca de esta gran parte de la vida de Randy. Estaba todo el día con la cámara, estaba todo el día en internet, encerrado en su cuarto, aparte de ir a trabajar. Entonces, nadie se preguntaba qué hacía. Para febrero del 2017, Randy ya había comenzado a planear su muerte. Como dije, él lo sabía desde hacía años, pero no tenía idea cuándo quería matarse. Así que decidió ponerle una fecha para así terminar con todo eso de una vez. Hizo una primera fecha en base a las letras del EGS, el Escuadrón Suicida de Ember. Usando cada letra del alfabeto como un número, llegó a la conclusión de que la fecha sería el 5 del 7 del 2019. O bueno, en Estados Unidos la fecha se lee diferente, así que quedó el 7 de mayo del 2019. La primera fecha entonces sería en dos años, pero se cansó bastante rápido de la idea de esperar tanto tiempo a que eso pasara. Así que decidió cambiar la fecha a ese mismo año, en el 2017. Y bueno, siendo febrero, mayo llegaría muy rápido, así que también cambió esa fecha al 7 del 8 del 2017, lo que quedaba finalmente en el 7 de septiembre del 2017. A grandes rasgos podemos decir que quería que la fecha de su muerte tuviera algo de especial o significativo, así que hizo lo que pudo. Le quedaban entonces 6 meses para preparar todo. Esto fue un problema porque se dio demasiadas tareas a terminar antes de que llegara su muerte. 14, 13, 12 días aparte de hacer esto, ¿sabes? Estoy demasiado exhalado. Sé que no hay manera en la que voy a conseguir todo lo que se ha hecho. De la manera que tiene que ser, y va a ser imperfecto, ¿sabes? Soy un perfeccionista, esto es como... ¿Cómo se va a ser? Así que... Hay mucho en mi mente. Si estuvieras en mi posición, tendrías mucho en tu mente también. Principalmente, además de filmarse en su proceso de despedida y planeación, debía terminar su último video y esto no sería tarea fácil. Randy había pensado en la posibilidad de atacar su propio colegio comunitario, esta universidad a la cual iba, pero en última instancia no lo llevó a cabo, creyendo que no valdría la pena, ya que pensaba que tal vez demasiadas personas intentarían detenerlo, defendiéndose y entonces lo abrumaba la idea. Digamos que quería un objetivo un poco más fácil. Pronto llega a la conclusión de que podría atacar el supermercado donde él trabajaba, durante el turno noche. Había pocas personas, era un lugar no chico, pero controlable y que tenía poco riesgo a pesar de que la estación de policía estaba cerca del lugar. Es entonces cuando comienza a planificar extensamente cómo cometer el ataque en el supermercado, si es que lo hacía. Antes de que Randy hubiera ideado su plan de ataque en el supermercado, que es donde finalmente lo llevó a cabo, se sentía confundido entre dónde quería morir. Quería estar en su habitación con todas sus fotos del Ghost Squad, pero también tenía un fuerte deseo de matar antes de morir. Se dio cuenta entonces de que habría sido imposible cometer una masacre y tener la oportunidad de regresar a su casa, por lo que trató de decidir lo que haría lanzando una moneda. Randy grabó este proceso. Esta decisión ocurrió el 25 de abril del 2017. Él haría una prueba de dos de tres. Randy explica esto y sale al patio para voltear la moneda y que caiga en el suelo. Él demuestra que jugaría limpio al no pisar el suelo cerca de la moneda ni cortar el video. El primer lanzamiento cayó en cruz, el segundo en cara y el tercero salió en cruz. Eso ya era dos de tres para ir al supermercado. Randy, sin embargo, continuó lanzando la moneda dos veces más contra lo que había planeado originalmente. El cuarto lanzamiento fue cara y el lanzamiento final aterrizó en cruz. Randy creía que esto era una decisión del destino y pensaba que, aunque podría cambiar de opinión, no iría en contra del lanzamiento de la moneda. Fue entonces cuando Randy decidió comprar en secreto una segunda escopeta en preparación para la masacre. So I just got my fucking shells in the mail and look at that shit but wait there's more I can't fucking like there's 250 fucking shells like damn I can't believe it like holy fuck 200 250 fucking buckshot shells that just happened la decisión en realidad ya estaba tomada por el simple hecho de que había estado pensando en el tema por años quería matar gente y tenía una obsesión con Columbine tan fuerte que en cierta forma quería seguir los pasos de sus héroes como les decía antes Randy quería terminar su último video para irse con un espectáculo y tenía grandes planes para esta animación que sería justamente su sueño frustrado una masacre en una escuela como lo que ocurrió en Columbine y se publicaría momentos antes del verdadero ataque al igual que todo lo demás como sus tweets durante la producción el nombre del proyecto encubierto que usó Randy fue The Carves y se acercó a varios compañeros animadores para que lo ayudaran con el proyecto así como también a varias personas para las voces ninguna de estas personas lo ayudó era demasiado fuerte el concepto de este proyecto así que todos rechazaban lo que él les pedía Randy pretendía que este video fuera un gran final masivo para su serie y realmente le enojó tener que trabajar solo en este video como había perdido casi toda la motivación en las ganas de vivir no completó la animación dejando varios momentos como bocetos del guión gráfico el video entonces muestra a Randy y a Rachel Shadows uno de sus personajes animados cometiendo un tiroteo en una escuela secundaria al estilo de Columbine pero en Westboro High School vale la pena señalar que a diferencia de Cedar Ridge High School Westboro es completamente ficticia y no se basa en la escuela real del mismo nombre en Westboro Massachusetts Randy comienza el video con cinco pantallas llenas de texto maldiciendo a los animadores a los que había contactado y que no ayudaron con la animación a continuación también comienza a citar American Idiot de Green Day diciendo bienvenidos a un nuevo tipo de tensión en toda la nación alienígena donde todo no está destinado a estar bien la televisión sueña con el mañana no somos nosotros los que estamos destinados a seguir luego continúa amenazando con que el EGS gobernará el mundo con su guerra eterna Randy entonces se levanta y se pone su remera con el logo de It's Our Time To Rise que agarra de una cómoda repleta de figuritas de My Little Pony se pone entonces un gorro negro mete la mano debajo de la cama para sacar su escopeta y bolsas de municiones también se toma un momento para acariciar y besar la escopeta después de esto hay una escena muy prolongada con varias tomas panorámicas del supermercado Waze y su dormitorio mostrando sus posters diarios computadora escopetas también los cartuchos alineados para deletrear EGS y muestra su ruta de ataque al supermercado mientras escucha Hela Good de la banda No Doubt Randy también reprodujo clips de audio de Conspiring a Massacre antes de finalmente poner el tema de la intro de la serie con Backsong por última vez durante el título Randy en realidad tiene una sección dedicada que enumera a los fanáticos a Eric Harris a Dylan Klebold y al Ghost Squad Randy lee entonces una introducción que también aparece en su diario como dijo una vez el difunto Eric Harris odio el maldito mundo que inspiración hubiera matado por haber conocido al tipo este video entonces continúa con Randy y Rachel animados gritando y maldiciendo la animación comienza cuando un auto se dirige a la escuela seguido de la explosión de una bomba casera la canción Anymore de Send Request suena en todo momento es una buena oportunidad para decirles que Send Request es una banda que Randy eligió para pedirles el tema de la intro y que ellos después de ver todo lo que terminó haciendo a lo que ellos ahora estaban vinculados por su música decidieron hacerle una canción es decir imagínense en una banda no muy conocida que venga alguien a pedirte usar una de tus canciones y que termine siendo el tema de una masacre además estaban en contacto desde el 2014 más o menos es decir ellos lo conocían sabían que usaba su tema para videos el tema que le hicieron es parte del segundo álbum de la banda que salió en el 2018 y de hecho el vocalista de la banda fue uno de los que recibió esta carta de suicidio que Randy estaba mandando a diferentes personas este mail que le llegó a algunos amigos y conocidos de Randy con una caída significativa en la animación entonces Randy y Rachel entran corriendo al salón de clases con escopetas en la mano y abren fuego hay imágenes bastante feas con una animación a veces demasiado mala porque claro nadie lo ayudó y en ningún momento sintió motivación para terminarlo lo único que le quedaba para motivarlo era que esto sería lo último que verían sus seguidores y el mundo de él sin ninguna transición la escena cambia a clips en vivo de Randy disparando escopetas a botellas en un campo de tiro la masacre termina con un clip animado de Randy disparándose a sí mismo con la escopeta en la boca que es como él imaginó su suicidio entonces las reclutadoras del escuadrón fantasma se mueven sobre su cuerpo y sobre el cuerpo de Rachel y lo llevan al escuadrón en un momento con mala animación o una animación ni siquiera terminada la letra de Last Confession de Send Request aparece en la pantalla hasta que la cena termina cuando Randy da un discurso profundo sobre lo que él cree que es el significado de la vida es bastante largo pero me parece necesario leerlo porque es digamos lo último que dejó es lo último que dijo esto es el discurso que él se imaginaba que la gente iba a ver poco antes de saber acerca de los disparos en la tienda de que sea noticia y todo lo demás a veces es necesario morir para vivir de verdad algunos de nosotros estamos destinados a lograr cosas asombrosas para mejorar este mundo algunos serán buenos otros serán malos todo sucede por una razón sin importar cuán buena o mala sea la intención todos estamos sujetos a un contrato espiritual todos tenemos una misión que cumplir con algunos la sociedad solo verá lo malo es la vida si todo fuera perfecto y bien recibido no valdría la pena vivir la vida necesitas redescubrir el espíritu dentro de tu alma a veces se necesitan eventos catastróficos para sacar a relucir tu verdadero yo tenemos que tomar decisiones tenemos que conocer gente y tenemos que cometer errores al final todo te lleva por el camino de redescubrir quién eres realmente la gente va y viene la gente vive y muere hombre o mujer todos somos personas todos somos almas perdidas que se esfuerzan por descubrir nuestras identidades todos llegamos a callejones sin salida de vez en cuando y todos sentimos una sensación de duda pero al final del día todos hacemos que el mundo gire todos amamos a alguien algunos son muy distantes algunos están muy cerca pero al final es el pensamiento lo que más cuenta saber que alguien especial siempre está ahí para ti incluso si no puedes verlo o tocarlo físicamente hace toda la diferencia del mundo el amor es la emoción más poderosa conocida por la humanidad sin amor que somos monstruos demonios rebeldes somos como peces recién salidos del agua estamos arrojados a un entorno que es extraño para nosotros necesitamos aprender a caminar hablar comer leer y escribir tenemos que aprender las consecuencias tenemos que ganarnos la responsabilidad tenemos que entender que este entorno no siempre sale como queremos y a veces nos quedamos con la parte corta del palo necesitamos hacer y aprender de nuestros propios problemas y superar obstáculos algunos desafíos son muy fáciles algunos podrían tardar décadas en superarse todo es parte de estar vivo puedes esforzarte y esforzarte por ser el mejor podemos darlo todo y aún así no estar en la posición que soñamos siempre habrá alguien mejor que nosotros así se reparten las cartas puedes tener todo lo que siempre quisiste y aún así sentirte vacío por dentro puedes tener cientos de amigos y aún así sentirte solo puedes tener millones de dólares y aún así sentirte tan inútil como las personas sin hogar en la calle no importa cuántas posiciones tengas o cuánto trabajo hayas logrado lo que importa es lo que has aprendido y cómo lo has aplicado a las comunidades que te rodean algunos de nosotros somos naturalmente agradables algunos de nosotros somos naturalmente hermosos algunos de nosotros somos naturalmente miserables y algunos de nosotros somos naturalmente deprimentes no importa en qué consistan nuestros rasgos y apariencias todos tenemos una cosa en común todos buscamos el amor y todos nos buscamos a nosotros mismos y a través de las buenas y malas circunstancias lo descubrimos y ese humanos es el sentido de la vida por eso nos envían aquí y por eso vivimos y morimos todos estamos destinados a cambiar algo grande o pequeño bueno o malo todos somos solo personas y algunos de nosotros salimos temprano no siempre es algo personal están nuestros contratos los tiempos se pondrán difíciles no hay forma de evitarlo pero siempre logramos superar lo malo sin importar cuán sombrío y catastrófico puede ser todo el mundo tiene un propósito y depende de ti descubrir ese propósito cierra los ojos aléjate y sigue las señales con cada segundo que pasa te acercas lentamente a tu hogar solo necesitas encontrarte no te concentres en las tonterías que te deprimen en lugar de eso concéntrate en las cosas simples la vida es demasiado corta para rencores o arrepentimientos aprovecha al máximo lo que tienes aunque lo que tengas sea muy poco he mostrado todo tipo de formas de hacer algo de la nada ahora es tu turno este es tu día este es tu momento de brillar y esta es mi contribución final siempre sé tú mismo sin importar cuán incómodo se sienta si puedes hacer todo eso brillarás más que las estrellas más brillantes del cielo nocturno no te rindas solo porque es demasiado difícil o está fuera de tu alcance sigue intentándolo si tienes la pasión y la determinación para hacer algo increíble ¿qué podría estar interponiéndose en tu camino para lograr ese objetivo? si puedes superar lo malo y seguir avanzando estarás en camino hacia cosas más grandes y mejores no te sientes en la parte de atrás de la sala y dejes que la primera fila se lleve el premio destaca sé escuchado sin importar cuán aterrador pueda parecer si hay algo que realmente quieres sal y consíguelo nada dura para siempre ni el bien ni el mal pero lo que has logrado quedará inmortalizado para siempre a través de los siglos los vivos hacen que el mundo gire pero los muertos hacen que el mundo viva bueno sí muy lindo muy reflectivo en algunas partes pero esto lo escribió igual el mismo chico que fue después y mató a tres personas antes de quitarse la vida justificándose con haber tirado una moneda diciendo que eso significaba que es lo que el universo quería el video se subió justo antes de cometer el crimen y la verdad es que no creo que alguno de sus seguidores fuera a tener tiempo de darse cuenta lo que iba a pasar o llamar a la policía y en realidad el video había quedado mucho peor de lo esperado porque ya de entrada se había dado a sí mismo seis meses para finalizarlo él solo pero las semanas iban pasando y simplemente ya no podía con la vida quería terminarlo todo así que adelantó la fecha de su muerte por ende también la fecha de salida del video aclaración importante acá si algún día sienten una nube pesimista que no los deja moverse están de pésimo humor todo el tiempo y simplemente desean morir vayan a un psicólogo o hablen por alguna línea gratuita de ayuda hay hay chats hay líneas de teléfono de todo de todo cuéntenle a un amigo no lo hagan después vayan y cuéntenselo a alguien le va a interesar en serio hagan eso se van a sentir mucho mejor en el caso de Randy como les dije antes él había dicho que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y que deseaba volver a su cuerpo original de nuevo esto no sé si nacía de que realmente era transgénero o si deriva de una obsesión con Ember o lo que le pasaba por la cabeza la verdad es que como nunca se dispuso a ir a terapia con alguien capacitado para entender lo que le pasaba lo más probable es que jamás tengamos en sí la respuesta pero creo bastante que la hubiese pasado mucho mejor de haber simplemente pedido ayuda a alguien porque él durante toda esta historia en realidad esperaba que los padres se dieran cuenta y de un momento a otro simplemente dijo bueno a mi padre realmente no le interesa lo que me pase y lo único que interpreta es que necesito trabajo así que pensando eso decidió simplemente llevar a cabo su plan creyendo que su ayuda estaba en un grupo de fantasmas en otra especie de dimensión cuando la ayuda podría haber estado ahí a una llamada de distancia la nueva fecha de la muerte de Randy entonces sería el 7 de junio del 2017 le quedaba un mes y medio para cuando lo decidió en abril del 2017 su madre le regaló una escopeta de acción de bomba Mossberg 500 de calibre 12 en realidad no sé si se dice así en español no sé absolutamente nada de armas pero esa es la traducción claramente él quería esta escopeta porque era la misma que habían usado en la masacre de Columbine su madre no tenía idea por supuesto y solo creyó que su hijo tenía un interés sano entre grandes muchas muchas comillas por las armas él llamó a esta escopeta Rachel por uno de sus personajes fantasma la madre de Randy no creía que pudiera causar ningún daño grave con esta escopeta mientras que su padre se mostró escéptico al respecto o sea ninguno de los dos conocía a su hijo y el padre le tenía un poco de duda y aún así le regalaron una escopeta en ese punto de todas formas cuando ocurre este regalo Randy todavía no había decidido cometer un tiroteo y solo tenía la intención de quitarse la vida en su habitación fue antes de jugar con la moneda y ver que salía más tarde entonces más cerca de los hechos compró una segunda escopeta del mismo tipo cuando llegó a la conclusión de cómo llevaría a cabo el ataque no quería que su escopeta fallara se trabara y no pudiera matarse después sus padres no sabían de su segunda escopeta él decidió llamarla punto aparte Mackenzie en honor a su novia fantasma esto de llamar a las armas también era una inspiración a la masacre de Columbine también publicó varios vídeos de sí mismo disparando armas en un pequeño campo de tiro al aire libre mientras destruía botellas de agua y objetos similares ya por el momento en el que ocurre todo esto Randy trabajaba medio tiempo en el turno nocturno desde hacía 7 años en el supermercado Waze ubicado a lo largo de Hunter Highway cerca de Tunhanock que se encuentra en el norte de Pensilvania a unos 40 minutos de Scranton en su diario comenzó a anotar los nombres de sus posibles víctimas sus compañeros de trabajo no pensaba tanto en dispararle a los clientes si estaban quizás lo haría pero iría primero y principal por lo seguro las personas que trabajaban ahí escribió en su diario qué compañeros creía que debían sufrir y a cuáles mataría a la vez que se preguntaba cómo y cuándo barricar todas las salidas no solo en su diario también en sus videos además comenzó a publicar en Twitter y Facebook sobre esta nueva fecha diciendo que habría cosas grandes ese día y que también habría nuevo contenido creo que en cierta forma puede ser confuso por ahí la gente interpretaba que habría un super video gore y bizarro no una masacre digamos pero la realidad es que él lo advirtió varias veces muchas muchísimas alrededor de varias cuentas el día antes de su último día de vida recorrió en su turno en el supermercado todo el lugar para poder asegurarse de que todas las posibles entradas pudieran cerrarse había repasado la idea durante las últimas semanas y quería que todo saliera de acuerdo al plan 24 horas antes de morir publicó en internet una foto con su uniforme de trabajo en el supermercado como si fuera la última pista de lo que estaba por hacer el 7 de junio del 2017 se publicó el video de la masacre en el que había estado trabajando todo ese tiempo infeliz con el resultado pero preparado para morir como dijo en su diario Randy aquella noche durante su turno se dispuso a cerrar las puertas de salida para que ningún compañero pudiera escapar o pedir ayuda bloqueó lo que pudo primero sin que nadie lo notara dejó pasar un rato después de publicar el video para que sus seguidores pudieran verlo y comentar al respecto también ver la carta que les dejó al final y luego siguió a eso de las 12 y 10 de la madrugada con los tweets antes de morir en todas sus cuentas además de dejar los links importantes de su diario las fotos y videos de sus producciones todo lo inédito por decirlo así y los videos de suicidio una vez hecho todo esto salió al estacionamiento del lugar tomó su auto y lo condujo hasta la puerta del supermercado lo dejó en ese punto para bloquear esta última salida una vez ahí comenzaría la masacre se sacó todo lo que traía encima para revelar una remera con el mensaje de es nuestro momento de levantarnos la primera víctima de Randy fue Victoria Bronk de 26 años de edad ella era la manager del supermercado donde Randy trabajaba a Victoria él le había mostrado su trabajo sus animaciones ella era una madre que estaba casada con su novio de la secundaria el hijo era todavía muy chiquito y aún así Randy había escrito ya en su diario que ella merecía morir le disparó cuatro veces en total cuando Victoria estaba yendo al frente de la tienda a buscar más etiquetas le dio dos veces en la pierna y una en el pecho seguido de una en la cabeza atrás de Victoria se encontraba otra compañera de trabajo llamada Kristen Newell quien como estaba dada vuelta no vio exactamente lo que estaba pasando lo tomó de sorpresa una vez que se enteró más tarde porque estaba con los auriculares y no escuchó nada se vio a Randy en las imágenes de la cámara de vigilancia de pie detrás de Newell mientras trabajaba durante unos cinco segundos antes de pasar a otro pasillo él simplemente siguió mientras ella se quedaba ahí trabajando terminó matando esa noche a otros dos compañeros de trabajo llamados Brian Hayes y Terry Lee Sterling Brian tenía 47 años y era también padre de familia estaba casado y fue descrito como una persona buena increíblemente amable con todo el mundo Brian también recibió cuatro disparos Terry era un veterano naval y tenía 63 años en el momento de los hechos él fue la última víctima Terry lo vio venir pero para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando ya era muy tarde lo tenía enfrente y aunque intentó correr no llegó muy lejos mientras esto ocurría Kristen Newell se había sacado los auriculares y escuchó los disparos por lo que salió corriendo ella no sabía que había sido perdonada ella no sabía que Randy no tenía ningún interés en perseguirla entonces en eso que salió corriendo preocupada intentando encontrar una salida se cruzó con el cuerpo de su amiga tirado en el suelo muerta en ese momento definitivamente intentó escapar lo más rápido que pudo en ese momento se dio cuenta que su vida dependía de ello después de esto Randy procedió a dispararle a un vaso y a alguna que otra cosa en la tienda y disparó a varios tanques de propano portátiles pequeños que no explotaron como les decía entonces Newell se quitó los auriculares vio lo que estaba pasando vio a Randy caminar de hecho en un momento se vieron a los ojos y ahí es cuando ella decide salir corriendo y una vez que está afuera puede llamar al 911 entonces después de un corto tiempo Randy simplemente no vio a nadie más en la tienda no fue a perseguir a nadie afuera decidió que en ese momento era hora de quitarse la vida era hora de acabar con todo esto colocó la escopeta en su boca y se disparó él había disparado un total de 59 tiros todos los disparos de escopeta provinieron de una sola de las dos escopetas que llevó al lugar como les dije antes la segunda que compró era solamente por si la primera fallaba o se trababa o lo que fuera la policía llegó un rato después y viendo la escena lo único que quedaba era básicamente averiguar qué había pasado cómo es que todo esto se había producido en el informe de la autopsia de Randy se colocó en el historial su diforia de género se marcó que tenía maquillaje negro en los ojos y los labios que su cuerpo estaba completamente depilado y por supuesto se anotó que tenía una herida de escopeta en la boca bastante detallada esta herida era exactamente lo que él quería lo que él había dibujado en su animación era como quería morir además debajo de su ropa estaba usando ropa interior de mujer se anotó que no estaba tomando ninguna medicación al momento de los hechos lo que sí tenía era una gran cantidad de benadryl en su sistema una cantidad bastante peligrosa que no se sabe realmente para qué la tomó si era un segundo plan si lo hizo por diversión no se sabe la policía la policía tuvo que ir hasta su casa para descubrir cuál era el motivo de todo esto y ahí se llevaron dos cuadernos sus dibujos sus dibujitos caricaturas discos duros externos una memoria USB una computadora y una cámara además también encontraron discos etiquetados como adiós entrevista de primavera de 2014 e introducción de EGS así como cinco discos sin marcar y uno marcado con escritura ilegible también se colocaron como evidencia del caso dejó una nota que decía estas son todas las grabaciones de audio y video relacionadas con mi muerte todas estas grabaciones y videos son esenciales para comprender lo que hice y cómo lo hice todos son solo yo sentado frente a la cámara simplemente grabando con mi micrófono o conduciendo y ventilando mis pensamientos la biografía en su twitter decía y dice todavía tuve que morir para poder vivir de verdad hablando desde antes y más allá de la tumba un fiscal calificó las acciones de Randy como una situación de salud mental que se salió completamente de control su familia evidentemente habló al respecto un poco y dieron una declaración por correo electrónico expresando su pesar por las acciones de Randy como él planeó de hecho ellos se quedaron atrás para tener que sufrir con todo lo demás nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias en tanto a los pocos amigos conocidos personas de confianza y esta última compañera de trabajo que Randy dejó ir a propósito ninguno lo vio venir algún que otro amigo se había dado cuenta que era un poco retraído pero por ejemplo la compañera de trabajo pensaba que era muy amable y que le gustaba ayudar en la tienda lo veía como una buena persona en general el 14 de junio del 2017 Waste Markets anunció que se reabriría la tienda con el escaparate original el cual se mantuvo completamente intacto pero con el interior destruido y remodelado el 13 de julio del 2017 se reabrió la tienda muchas personas que vivían en el área cuestionaban por qué Waste simplemente no había decidido reubicar la tienda en una entrevista de hecho algunas personas dijeron que ni siquiera entrarían a este lugar remodelado debido a lo que ocurrió allí sin embargo algunas personas de la comunidad simplemente aceptan el hecho de que reabrió igualmente también hay quienes afirman que justamente el objetivo de Randy sería que la gente no entrara a la tienda y entonces sería mejor ir directamente contra ese sentimiento y simplemente aceptar que está abierta y que pueden entrar y que no va a pasar lo mismo que ocurrió en ese lugar para no hacer feliz a Randy justamente pero bueno este es el final de la historia así concluyó toda esta etapa de la vida de una persona que jamás obtuvo ayuda de vuelta y de todas formas quiero que entiendan que más allá de que evidentemente necesitaba ayuda y que podríamos haber evitado todo esto él en sí fue una mala persona es decir dentro de todo igualmente más allá de cualquier problema de salud mental que tuviera él decidió a conciencia matar gente así que digo más allá de que les expliqué toda su vida y todo lo que pasaba no sientan tanta lástima por él sino más bien pensemos en lo que se puede hacer ahora en las personas que pueden obtener ayuda ahora mismo así que de vuelta si se sienten mal si sienten un gran enojo con la sociedad o con alguna persona en particular simplemente pidan ayuda háblenle a quien sea no importa a cualquier persona hay líneas de ayuda igual de todas formas hay líneas de ayuda como dije antes 2022 hay de todas las formas posibles que se puedan imaginar lugares a donde hablarle a profesionales así que o a gente simplemente que está entrenada para escucharlos así que piénsenlo por favor pero bueno hasta acá llegamos con el video eso es todo por hoy estas fueron las dos partes del video de Randy Starr o Andrew Blaze recuerden que me pueden pedir más casos ahí abajo en los comentarios les dejo también el Google Docs ahí abajo en la descripción para aquellos casos personales acá están los Patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tiene un video nuevo acá tiene un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós y nos vemos en el video